y buenos días espero que estén muy bien miren lo que les quiero compartir aquí voy a hacer unos tamales aquí tengo masa nosotros como no tenemos nejo aquí no podemos hacerlo porque casi no usamos leña entonces para hacer el lejo se usa ceniza de la leña nosotros aquí agarramos más amarilla y aquí le estoy agregando agua poco a poco para que se vaya haciendo más suave la masa ahorita la voy a seguir batiendo poniéndole agua poco a poco para que se vaya agarrando una un test es más suave y así agregarle la sinula que es la hojita que se seca que nosotros usamos allá en guerrero le llamamos sinula es una hoja seca roja y ésta le da un color muy bonito a los tamales estos tamales nejos que le llamamos nosotros entonces ahorita voy a seguir listeando y agregándole más agua para que esté más más suave la masa miren ya aquí ya terminé de darle vuelta y vuelta a la masa y así yo quiero que esté mire ya cuando está así ya para mí ya está lista ahorita voy a agregarle las rosas la sinula miren ya cuando está así yo sí me gusta y ahorita voy a agregarle las rosas la sinula y ya va a quedar lista para envolver nada más aquí le voy a agregar la rosa miren yo aquí tengo esta esta es la sinula nosotros así le llamamos allá en guerrero en méxico miren esta es la sinula es rosita y se la voy a agregar aquí a la masa aquí tengo poquita agua y la voy a pasar solo por un si trae algún polvo tierrita la voy a pasar aquí y si aquí se la voy a agregar a la masa con esa cantidad miren ya de aquí la voy a echar aquí en la masa miren y así se la voy a ir poniendo y ahorita la voy a revolver va a quedar pintita la masa ya la voy a dejar lista para hacer los tamales miren ya que aquí trae unas semillitas y estas son duras miren estas son como espinas por eso yo la lavo y ya estas quedan abajo y ya nomás nosotros yo le pongo la pura rosita miren por eso es que la lavo por alguna cosa que traiga pues así y ahorita la voy a mistear lo que ya ahorita ya no le voy a meter la mano le voy a hacer con la cuchara así lo voy a mistear ahorita la voy a mistear toda y les voy a ir mostrando como va a quedar de color así está quedando miren y así la voy a dejar ya cuando los vaya haciendo ya van a quedar diferente color miren como se va pintando la masa ya nomás quedan volverlos miren así la voy a dejar y ahorita ya cuando empiece a envolver se va a poner más roja aquí ya tengo la hoja miren que voy a usar para los tamales es hoja de plátano y lo que voy a hacer ahorita ya la lave miren está lavadita y la voy a poner aquí en la parrilla y aquí la tengo prendida ahora la voy a poner para que se vaya suavizando miren miren así la voy a ir poniendo y se va suavizando miren y así le voy a hacer toda la voy a ir pasando aquí para que se ponga suave miren ya que aquí está como se presta para doblarse miren miren y no se rompe así yo la hago y ahorita voy a hacerla toda y ya les voy a ir mostrando como los voy a ir a los voy a envolver pues así se hace miren yo así lo hago y ya se presta bien mucho la hoja para que no se quebre acá voy a terminar les voy a seguir mostrando aquí miren ya voy a empezar vamos a empezar a hacerlos y aquí ya está aire la masa como se ve de rojita y aquí se le ven las hojas y aquí los vamos a empezar a hacer aquí le vamos a poner ir a uno y aquí al otro lado de la hoja le vamos a poner otro así para que salgan de a dos tamalitos en cada hoja y ahorita los vamos a llevar los vamos a llevar a la olla aquí miren ya los estamos poniendo y aquí los vamos a ir apoyando todos los tamalitos ahora vamos a acabar de hacerlos y ya les vamos les voy a mostrar cómo van a quedar estos tamales miren aquí ya ya estuvieron los tamales que hasta casi ya no los terminamos así quedaron miren miren y de pintitos así quedaron pues así quedaron estos tamales que estén muy bien miren y estos son los últimos porque ya nos andaba de hambre por eso no no lo había grabado la última parte pero miren así quedaron que estén muy bien cuídense ya pasen un bonito día una bonita tarde miren que estén muy bien miren